Buenos días. ¿Los documentos por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Déjenme apagar el teléfono. Déjenme apagar el teléfono. Déjenme apagar el teléfono. Déjenme apagar mi teléfono. La Cuba que yo quiero, la Cuba que yo ansío, es una Cuba diversa, una Cuba en la que hasta los militantes del Partido Comunista tengan su voz, con libertad de expresión, con libertad. Creo que esa es la palabra clave. ¡Libertad para Cuba! ¡Libertad para Cuba! ¡Libertad para Cuba! ¡Libertad para Cuba! Yo soy una simple periodista. Ha sido la propia represión de la seguridad del Estado la que me ha obligado a radicalizar mi pensamiento y mi postura contraria, abiertamente contraria contra el gobierno. Mi rebeldía es proporcional a la represión. No puedo pretender que me repriman, me regulen la salida del país, incluso dentro del territorio nacional, o me desalojen de las rentas que ya me han desalojado en varias ocasiones y me he visto en la calle. No puedo pretender hacerme eso y que yo simplemente baje la cabeza. Para mí el periodismo siempre tuvo una función pública de responder a intereses públicos, incluso de ser una especie de fiscalizador del poder. En los medios nunca pude hacer nada de eso. Yo periodismo nunca hice en los medios oficialistas. Yo me sentía como una simple vocera gubernamental. Formó parte de la frustración. Y he encontrado en los medios independientes esa función. Cumplo un servicio de darle voz a esas personas que no tienen forma de hacer pública sus denuncias, de esas personas que sufren más represión porque es a las personas, a los opositores, a los disidentes que no tienen visibilidad, a los que más la seguridad del Estado los ataca, los reprime, los que más trabajo pasan. Un Estado de derecho debería permitir que las diferentes opiniones tengan su voz. Esa unanimidad, uniformidad no existe. Eso es una falacia. Pero para que eso suceda, para que un Estado de derecho en Cuba permita eso, primero tiene que ser un Estado de derecho. Yo creo que mientras existan diferentes grupos políticos y quizás por su parte muchos van a lograr presionar, pero para considerarse o establecer una presión real sobre el gobierno deben unirse. Y eso fue lo que vimos con el 27N. Es decir, no hay una disposición por parte del gobierno de cambiar. Como único ellos van a llegar al diálogo, como único se va a provocar ese cambio, si se presiona de este lado, de del lado de que no está de acuerdo con lo que está sucediendo en Cuba, si se presiona masivamente. A mí, si el día antes del 27N me hubiesen dicho que si yo estaría dispuesta a dialogar, yo hubiese dicho que no. Pero después de lo que vi ese día, yo me puse a razonar. De hecho, hay muchos grupos opositores que no confían en el diálogo, que atacaron muchísimo lo que estaba sucediendo. Pero cuando tú vienes a ver, bueno, qué proyecto real tú tienes para provocar ese diálogo. Muchos dicen, bueno, que la gente salga a la calle masivamente, pero ese tipo de cosas siempre conduce a la violencia. Yo que he radicalizado un poco mi pensamiento obligatoriamente, tuve que, después de lo que sucedió ese día, decir, bien, quizás el diálogo con el poder sea el camino, pero repito, para llegar al diálogo tiene que haber presión. Ahí no se trataba de ideologías. Habían personas allá afuera de izquierda, de derecha, revolucionarias, que se consideran revolucionarias. Habían connotados contra revolucionarios también, pero a todos los unía ese deseo de un cambio, ese deseo de una Cuba mejor. Conociendo cómo trabaja este régimen, aceptar un diálogo con personas que ellos consideran mercenarios, significaría una debilidad. Y lo otro es que aceptar un diálogo también significaría que tuvieran que ceder en al menos una de las demandas. Y para nada ellos iban a ceder, porque la demanda principal, independientemente de la libertad de Denis Solís, del cese de la represión, la demanda principal era libertad de expresión. Y eso sabemos lo que representa la libertad de expresión para todas las dictaduras. Es un peligro para ese poder. Yo digo que la seguridad del Estado e incluso las instituciones han actuado malísimamente mal. Porque si tú tienes un grupo de creadores, un grupo de jóvenes que no son ni opositores, ni mucho menos. Simplemente están exigiendo un diálogo con el poder, están exigiendo cambios. Tú estás negando a las personas por las que tú te sustentas. Es decir, el Ministerio de Cultura existe porque existen los creadores, existen los artistas. Y negar la existencia de esos artistas, pues estás negando tu propia existencia como institución. Y el propio adicional de este Ministerio de Cultura es lo que estás radicalizando. Esos jóvenes que quizás la mayoría llegaron con mucha ingenuidad ese día al Ministerio de Cultura. Ahora saben efectivamente que quizás lo que hicieron fue en vano y que lo que tendrán que hacer para lograr algo es radicalizarse un poco más. Yo creo que sí hay muchas personas que confían en el diálogo. Ahora, el diálogo tiene muchos peligros también. Es decir, no puede ser un diálogo condicionado. No puede ser un diálogo donde solamente una de las partes se ve obligada a cumplir lo pactado. Y ya sabemos que las instituciones, la seguridad del Estado, que manipula a las instituciones, tienen experiencias de más de 60 años lidiando con personas que piensan diferente y no por gusto llevan 61 años en el poder. L ecosistemas por el Ministerio de Cultura Poltencia 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 Gracias por ver el video.